¿Qué otras cosas hay en este mercado? ¡Oh! Todo lo que su lustre, séquito, pueda necesitar. Los mejores paños, sedas de granada, joyas artesanías y adornos iniguales. Viandas de todos los rincones de Castilla, Aragón y Navarra. ¡Oh! Actuaciones, actuaciones de rincones, trovadores y escupor... Las fiestas del Medievo se celebran el segundo fin de semana de marzo y recrean el desencuentro que hubo entre el pueblo de Villena, entre el Consejo de la Ciudad y los Reyes Católicos. Cuando los Reyes Católicos llegaron a pernoctar en la ciudad, de paso a Orihuela, y el Consejo de la Ciudad se negó a dejarlos entrar mientras no firmasen los privilegios prometidos. Los Reyes firmaron los privilegios de la ciudad. Entre ellos, tener un mercado todos los jueves, que sigue hasta la época actual, o que Villena no sirviese nunca más a ningún señor que no fuesen los propios Reyes. Durante las fiestas del Medievo, el visitante puede encontrar infinitas actividades. Quizá una de las más importantes son las recreaciones históricas. La propia inauguración recrea esa visita de los Reyes Católicos. Este consejo promete cumplir con el pago de aduanas al que estamos obligados, si con ello los privilegios son cumplidos y respetados por las dos partes. Y nosotros, por lo tanto, cumpliremos con nuestra parte. Señor Francisco Gil, disponga aquí de un misal y de la Santa Cruz para que el escribano real tece de lo aquí acordado. Además de las recreaciones históricas, la gente, cuando pasea por la calle, puede encontrarse al Zid Campeador, que tuvo el desencuentro del Zid aquí en Villena, o puede encontrar arqueros, puede encontrar gente jugando a la G3C en la calle. Hay más de 40 colectivos realizando teatro, danza, música. Y en un programa que durante 48 horas tiene un sinfín de actividades y que permite que todo el mundo pueda participar. Tenemos bodas medievales. Cada año una pareja venida de cualquier parte del mundo se casa, oficializa su matrimonio a los pies del castillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!